Ariso coronar, divino salvador, sentado en alta majestad, es digno de lo hoy. Al Rey de gloria y paz, lores tributar, y bendecida mi mortal por toda la eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor. Potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz, su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar, los triunfos en la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, la hora eterna tributa de todo corazón. A Él pues adorad, Señor de salvación, la hora eterna tributa de todo corazón.